Unidad 5. La salud. Su salud emocional o salud mental es tan importante como su salud física y ambas están interrelacionadas. Al igual que cuando se tiene un problema físico, cuando se tienen problemas de salud mental es importante pedir ayuda. La salud mental hace referencia a cómo se siente, piensa y se comporta ante las diferentes situaciones de la vida. También se refiere a la forma en la que se gestiona el estrés, el enfado o la tristeza. Cualquiera puede tener problemas de salud mental. Estos problemas pueden afectar a personas de todos los géneros, edades, culturas y niveles de educación y de ingresos. Cada año, uno de cada cinco personas en el Canadá experimenta en primera persona un problema de salud mental. Observe algunos de los desafíos que pueden enfrentar los recién llegados al Canadá que podrían afectar su salud mental. Tener que abandonar un lugar del mundo en el que corre peligro, así como su hogar, su familia o sus amigos. Encontrar un lugar donde vivir. Hacer nuevos amigos. Conseguir un empleo. Mantener a su familia. Establecerse en una nueva sociedad. Acostumbrarse al clima. Empezar una escuela nueva. Si los sentimientos afectan a su vida diaria, debe pedir ayuda. Contarle a alguien las dificultades que está experimentando es el primer paso para ayudarse a sí mismo. Pide ayuda si de manera frecuente usted o alguien que usted conoce se siente triste o sin esperanzas. No tiene apetito. Tiene pesadillas o malos recuerdos. Padece insomnio. Se encuentra cansado o agotado. Siente frustración o enojo. Está preocupado o estresado. Se siente solo, aislado o retraído. O piensa en la autolesión o la muerte. Incluso en situaciones estresantes, es importante recordar que la violencia familiar es ilegal en el Canadá. Entonces, ¿cómo puede sentirse mejor y ayudar a otras personas? Descubra los servicios de salud mental a su disposición llamando al 2-1-1 o realizando una búsqueda en Internet. También puede acudir a su médico de cabecera, auxiliar de enfermería o trabajador social para pedir ayuda. Cuando alguien se siente triste o preocupado, ¿qué puede ayudar? Empiece por realizar actividades que sean relajantes o la hagan feliz. Estos son algunos ejemplos. Estos son algunos ejemplos. Cocinar con o para otras personas. Ayudar a otras personas. Compartir con familiares y amigos. Pasar tiempo al aire libre. Comer alimentos saludables. Rezar o meditar. Practicar deporte o hacer ejercicio. Hablar con personas de confianza. Centrarse en los aspectos positivos de la vida. Practicar aspectos de su cultura. Y dedicarse tiempo a usted mismo y hacer algo que disfrute, como leer un libro o crear algo. Empezar una vida en un país nuevo puede ser difícil y adaptarse lleva tiempo. Es normal sentir muchas emociones en el proceso de adaptarse.